El arte es todo aquello que te haga cambiar la manera de ver las cosas, o al menos cuestionártela. Cuando un hecho tiene el poder de cuestionarte algo, es un hecho artístico para mí. Soy artista visual, ingeniero de profesión. Me dediqué al arte porque era mi pasión y terminé uniendo los puntos de una cosa con otra. Por lo general mi tema original es desafiar la realidad, o desafiar la creencia extrema que tenemos los seres humanos en los ojos. Porque hay una creencia que es ver para creer y justo me gusta desafiar lo que ves.